No sé si ustedes lo han notado con sus mascotas, de hecho ya estamos viendo que están publicándolas en las redes sociales, vaya, vaya, que nos ponen por ahí a sus amigos peludos. Notamos a veces que nuestros perritos se chupan, como dice uno, las patitas día y noche, se sientan ahí conmigo. A ver, tele, dale. Exactamente. Están tomándose las patitas, bienvenido, qué buena tarde. Muchísimas gracias y muy buenas tardes a todos. Bueno, aquí tenemos a dos lindas acompañantes. Tenemos a Oli y tenemos a Cher Ami, que es una pastora escocés. El tema de hoy es súper, pero súper importante porque a veces vemos que los perros empiezan a lamerse, a lamerse, a lamerse las patas y no solamente las patas, también partes del cuerpo. Y eso nos da un indicativo de que tenemos un problema. ¿En serio? Exactamente. Porque incluso, Ale, perdón que le interrumpa, yo he visto, yo me, por ejemplo, tengo dos perros, Meme y Siri, pero Siri todas las noches se chupa la pata, la misma pata. ¿Se la he revisado? Yo no veo que tenga nada. Ah, ok. Ahí es muy importante empezar por las almohadillas, que tenemos que estar cortándole los pelitos de las almohadillas para evitar que tengamos un hongo ahí, ¿verdad? Ah, ok. Y también revisar que no vaya a presentar ningún tipo de ácaro, que son las benditas pulgas, ¿verdad? Y también una cosa que es muy importante es la alimentación, Gillo. ¿Por qué? Porque a veces tenemos una alimentación de un tipo y cambiamos para otro, digamos, le estamos dando un alimento de un tipo y cambiamos a otro tipo inmediatamente. Ok, de hecho, vea, por ahí vamos, estamos viendo una pantallita que precisamente se llama así el tema, ¿por qué mi perro se lame sus patas en exceso? Voy a decir una cosa, yo no le había tomado importancia hasta hoy, hoy, ahorita que usted me está diciendo eso. Exactamente, hasta ahora que lo pensó en el caberino. Hasta ahora, hasta ahora. Porque yo he revisado la patita y yo, ¿qué será lo que tiene? Pero tal vez así muy superficial, ¿no le...? Es correcto, pero también recuerden que cuando salimos a caminar hay muchos ácaros, entonces tenemos que tener mucho cuidado. La recomendación es siempre cuando salimos ponerle bloqueador de niños en las patitas, de niños, ¿verdad? Para que los ácaros, pulgas o garrapatas no se suban, entonces eso es muy, muy, muy importante, ¿verdad? Revisar siempre que nuestro perro tenga el programa de desparasitación y vacunación al día, ¿por qué? Porque si tiene pulgas van a meterse en las patitas entre los deditos, ¿verdad? Por eso es que es importante siempre abrirle las patitas. Y otra cosa es... Ay, a ver, a ver, hay una tomita ahí, Ale, para que se vea. Ve cómo las tiene, para que vea cómo las tiene. El piecito. El piecito. Ve, yo muy bien. No se ve como irritado ni nada. No, exactamente, que no se vea irritado y que le limpiemos porque a veces el perro anda con humedad. Y si anda con humedad, nos va a generar también un hongo. Entonces tenemos alimentación, ácaros y otra cosa que también los estresa muchísimo, Gillo, es que tienes un perro en casa, pero ¿qué es lo que sucede? No lo sacas a caminar. Ajá. El perro no se mueve. Entonces el perro empieza a estresarse, empieza a botar pelo por todo lado y en las patas es increíblemente donde se va más el problema. O sea que... Se puede quedar peludo, o sea, totalmente sin perro. Si el perro está lamiéndose en exceso las patitas por ahí, porque era algo muy normal, ¿verdad? Que el perro normalmente lo hace, pero si ya es como en exceso, es porque algo está pasando. Exactamente, tenemos que siempre estar atentos a nuestros perros. Siempre, porque si está presentando esto y es un problema dermatológico, ir inmediatamente donde nuestro médico de cabecera para que ellos sean revisados. En el caso del perro, que es más pequeñito, como el salchicha, ¿verdad? Como esos son los míos, digamos. Exactamente, siempre abrir las patas, siempre tenemos que ir y cortarle los pelitos. Porque eso que te mencionaba ahora de lo que es el cambio de alimentación, a veces le están dando un alimento hoy y cambian a mañana. Eso es lo que le puede hacer. Eso le da alergia. Alergia. Le da una alergia de grado alimentario y puede ser peligroso porque aparte de eso también nos va a presentar una gastritis fuerte. Entonces tenemos que tener mucho cuidado que si vamos a cambiar de alimento son tres cuartos de alimento del viejo por un cuarto del nuevo. Ir haciéndole el cambio. Ir haciéndole el cambio. O sea, no metérselo de golpe porque si no, o sea, los perros se enferman. Vale. Y la otra también es que el perro a lo mejor también puede ser que tenga una lesión. Exactamente. Se está avisando, ¿verdad? Que ahí trata de hacer algo. Exactamente, exactamente, Gillo, que eso es algo muy importante. Puede que tenga abierto por humedad y se estén metiendo por ahí también parásitos. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado con las patitas, ¿verdad? Siempre, en todos los perros, ¿verdad? Que sea, o sea, si lo vemos igual, si está quedándose sin pelo, es una dermatitis. Acudir ahí a donde Leo. Pues bueno, ahí está precisamente. Realmente, Leo también siempre nos recomienda a los mejores y por eso Ale también está por acá. Si usted quiere también que le eduquen a su perrito, pues estaría en buenas manos. Y aparte ahí, no sé si es... Dota. Ajá. Entonces, tenemos esa caminata que es muy especial porque también es para recaudar fondos para el escuadrón de ayuda que ya ustedes saben que visitamos hospitales. Ay, qué chiva. Personas con cáncer y demás y por medio de Doca, que nos está apoyando un montón, es a las 7 de la mañana, así que hay que levantarse tempranito, ¿verdad? Estar allá, son 4 kilómetros de caminata. Buenísimo. Tenemos desayuno, una atención increíble porque la gente de Doca es súper, súper, de verdad, espectacular. Y esa finca de Doca ahí en Poas de la Juela es espectacular. Es espectacular. Es invitados a todos, que todos puedan estar por allá. Ojalá que ustedes nos puedan acompañar también por allá. Muchas gracias. Buenísimo, buenísimo. Ahí está, tómalo una fotografía y también pueden ingresar a las redes sociales de ustedes. Claro, por supuesto. Aprovechemos para decirlas. Sería Escuadrón de Ayuda, Educando CR y eso tanto en Facebook como en Instagram. Buenísimo, Ale, muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias también por visitarnos el día de hoy. Muchas gracias. Por estos consejos tan buenos para arrancar la semana, Nati. ¿Te gustó este contenido?